Queremos resolver el problema del valor inicial utilizando el método de sustitución, hasta ahora hemos discutido algunas sustituciones generales, ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones homogéneas. Para identificar nuestra sustitución, comencemos dividiendo por y al cuadrado o multiplicando ambos los lados por, y a la potencia de menos dos, y por la potencia de menos dos veces y al cuadrado. Y prime es igual a y prime igual a y a la potencia de menos dos veces, y al cubo es igual a, y luego menos y a la potencia de menos dos veces tres x. Es igual a tres x y a la potencia de menos dos. Ahora, si restamos y en ambos lados de la ecuación, deberíamos poder reconocer que tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli restando, y en ambos lados tenemos y prime menos y es igual a menos tres x y a la potencia de menos dos, pero ahora las ecuaciones tienen la forma de, y primo más una función de x veces y es igual a una función de x veces y a la potencia de n. Observe que en nuestro caso p de x es igual a menos uno, observe que n es igual a menos dos, que es el exponente de la y en red, ¿correcto? Esto indica que nuestra sustitución va a ser v. Es igual a y a la potencia de uno menos n o, en nuestro caso, y a la potencia de uno menos dos, lo que indica que v es igual a y al cubo. Y, por lo tanto, v' o 505-510 es igual a tres y al cuadrado y prime. Note que nuestro primer término es, y prime y tenemos v' igual a tres y al cuadrado y prime y, por lo tanto, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por tres y al cuadrado. Esto nos da tres y al cuadrado y prime. Menos tres y al cubo es igual a tres, y al cuadrado por menos tres x, y a la potencia de menos dos es menos nueve x. Y al cuadrado multiplicado por y a la potencia de menos dos es, y al cero que es igual a uno. Y ahora volvemos a realizar la sustitución, tres y al cuadrado y prime es igual a v' menos tres y al cubo. Es igual a v que nos da menos tres v es igual a menos nueve x. Ahora tenemos una ecuación diferencial lineal que es la forma v' más p de x veces v igual a f de x. Note que p de x es igual a la función constante menos tres que debemos reconocer porque resolveremos usando un factor integrador. Por lo que si p de x es igual a menos tres, entonces la integración. El factor r de x es igual a e a la potencia de la integral de menos tres quinientos diez. Y, por lo tanto, r de x es igual a e a la potencia de menos tres x, para el siguiente paso multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor integrador. Esto nos da e a la potencia de menos tres veces v' menos e a la potencia de menos tres x. Tres v es igual a e a la potencia de menos tres x por menos nueve x a la derecha eso es menos nueve x e a la potencia de menos tres x y ahora el lado izquierdo de la ecuación. Es igual a la derivada del factor integrador y la variable dependiente v, por lo que podemos escribir el lado derecho como una derivada con respecto a x. Del factor integrador de a la potencia de menos tres veces v, y podemos comprobarlo si queremos utilizando la regla del producto. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, la integral deshace una derivada y nos quedamos con el factor integrador de a menos tres veces v. A la derecha necesitamos usar la integración por partes, cuyo recuerdo es la integral de u 505 igual a v menos la integral de v de u. Realice una integración por partes a la derecha, dejaremos que u sea igual a menos nueve x, y dejaremos que 505 sea igual a e a la potencia de menos tres x quinientos diez. Esto indica que de u es igual a la derivada de menos nueve x con respecto a x veces quinientos diez, lo que nos da menos nueve quinientos diez. Y para encontrar v integramos e a la potencia de menos tres x, lo que requiere la sustitución en u donde u es igual a menos tres x de u es igual a menos tres quinientos diez y por lo tanto, menos un tercio a u es igual a quinientos diez integrando ambos lados, obtenemos v igual a menos un tercio e a la potencia de menos tres x. Así que la integral de menos nueve xe con respecto a menos tres x quinientos diez es igual a u por v menos la integral de v de u, donde u por v va a ser positivo tres xe a menos tres x. Y luego menos la integral de v du. Note que v veces la u es igual a positivo trece a menos tres x quinientos diez. El lado derecho se ve mejor, pero ahora necesitamos realizar una sustitución en u para integrar trece a menos tres x quinientos diez, donde u es igual a menos tres x, así que tenemos e a menos tres x veces v es igual a tres x e a menos tres x, e a menos tres x y luego más c. Simplificando una última vez tenemos e a menos tres x sub es igual a tres x e a menos tres x y luego plus e a las tres x menos más c. Y ahora resolvemos que v podemos dividir todo por e a la potencia de menos tres x o multiplicar por e a la potencia de tres positivos x. Multiplicemos ambos lados por e a la potencia de tres positivos x e. Nos da e a las tres x veces e a menos tres x veces v es v igual. Tres x e a menos tres x veces e a las tres x es tres x. Y luego más c a menos tres x veces e a lo positivo tres x es al cero que es igual a uno más c a la potencia de tres x positivos. Y ahora, antes de que podamos determinar la constante c, necesitamos volver a escribir la ecuación en términos de x e, y al reemplazar v con y al cubo, esto nos da y al cubo es igual a tres x más uno más c a las tres x, y ahora podemos usar la condición inicial para determinar la constante c, hagamos esto en la siguiente diapositiva usando y de cero es igual a dos. Sustituimos cero por x y dos por y, lo que nos da dos cubos es igual a tres veces cero más uno más c veces e al cero. Lo que nos da ocho es igual a uno más c e y, por lo tanto, c es igual a siete, así que ahora sabemos que la solución particular es y al cubo es igual a tres x más uno más siete e a las tres x. Bueno, esta es la solución particular, escribamos y como una función de x tomando la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Esto nos da la solución particular, y es igual a la raíz cúbica de la cantidad tres x más uno más siete e a la e tres x. Antes de ir, verifiquemos nuestra solución observando el campo dependiente, así como el punto cero dado por la condición inicial. Así que aquí tenemos la gráfica de la solución en particular, observe cómo pasa por el punto cero, la coma dos y encaja muy bien en el campo dependiente. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver el video.